En 5 horas A camina 4 kilómetros más que B en 4 horas y A en 7 horas camina 2 kilómetros más que B en 6 horas. ¿Cuántos kilómetros anda cada uno en cada hora? O sea, kilómetros por hora, o sea, me piden la velocidad. Así que, como no mencionan nada de algún tipo de aceleración, aplicaremos esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya está. Ahora dice en 5 horas A, así que vamos colocando primero para A los datos. Velocidad de A es igual a, me dicen en 5 horas, así que tiempo que está debajo es 5, 5 horas. Entonces, camina 4 kilómetros más que B, o sea, 4 más de lo que camina B, que no sabemos. A ver, le podemos llamar distancia 1, ¿qué tal? Ya está. ¿Qué más? Ah, ya, del B también. Tenemos que hallar porque con el B estamos comparando. Dice 5 horas A camina 4 kilómetros más que B en 4 horas, o sea, B lo que camina en un tiempo de 4 horas era distancia 1, ¿verdad? Porque acá en el A decía 4 más, 4 más que B, o sea, que lo que está por acá. Ahora, aparte, y A en 7 horas, otra vez me hablan de A, así que la velocidad no va a cambiar. En 7 horas, abajo va 7 entonces, camina 2 kilómetros más que B, o sea, 2 más que una distancia que no sabemos, por eso le vamos a llamar distancia 2. Así que también para B vamos a hallar más que B en 6 horas, ahora el tiempo de B es en 6 y su distancia era 2. Ya está, ahora sí, porque dice A en 7 horas camina 2 más que B, y esto era del B. Listo. Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Qué es lo que se repite en ambos lados? Tenemos velocidad de A en cada uno, ¿verdad? Así que esto lo puedo igualar a esto porque ambos son iguales a velocidad de A. Y abajo lo mismo, así que, a ver, entonces voy a copiar, a ver, todo esto. Lo voy a escribir por acá debajo, o para que haya espacio arriba mejor. Todo esto lo voy a igualar a la otra velocidad de A que era equivalente, solo que con él igual. ¿Por qué igual? Porque ambos son iguales a lo mismo. Listo. Luego, voy a igualar ahora esto, que es velocidad de B. Acá al costado lo voy a colocar, ¿de acuerdo? Bueno, acá voy a separar con una raya, y esto ahora es igual a lo que era velocidad de B por acá. Así. Y listo, desde acá vamos a comenzar. Primero, vamos desarrollando el que es, digamos, el que se ve más grande, o sea, lo que está por acá. 7 está debajo dividiendo, así que va a pasar a multiplicar acá, y 5 también. Bien, así que primero, 7 por 4, 28, baja más, ahora 7 por D1, sería 7, D1, igual, ahora 5 por acá arriba. 5 por 2 sería 10, más 5 por distancia 2, por acá. Listo, ahora de acá podemos seguir desarrollando, ¿verdad? Listo, ¿qué más? De esta ecuación también podríamos despejar, ¿verdad? Así que, a ver, ¿cómo nos conviene? A ver, de varias formas, a ver, vamos a utilizar una técnica. Este D2 que está acá arriba, puede pasar acá debajo, y luego este 4 va a pasar al que está arriba, justo así. ¿Por qué? 4 como está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? Al que está arriba, acá va a quedar con un 4, y D2 como está multiplicando, pasa a dividir, por eso se puede colocar acá abajo. Ahora, mitad y mitad, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, simplificando. Así que D1, esto puede venir de una fracción, de cualquier fracción simplificada, ¿verdad? Por eso D1, vamos a colocar así en su dirección, igual a 2, pero siempre con una constante, siempre que sea una fracción con variables, igual a una fracción conocida. Y acá, también así a su frente, sería 3K. K es lo que mayormente se utiliza en este tipo de expresiones. Así que acá vamos a reemplazar, sería 28, más 7 por D1, o sea 7 por esto, 7 por 2, 14, con el K. Igual, baja 10, más, ahora 5 por D2, 5 por esto, 5 por 3, 15, sería 15K. Listo, ahora los que tienen K a un lado, ¿verdad? Y los que no tienen K al otro. Acá que se queden los que tienen K, sería 15K. Este más 14, como se va a trasladar acá, va a cambiar de signo, sería 14K por acá. Listo, ahora los que no tienen K, por acá, o sea 28 se queda. Este más 10 pasa como menos 10, y acá restamos, 28 menos 10, 18. 15 menos 14, 1, 1K, o sea solamente K. Ya está. Y con esto, ¿qué podemos hallar? Ya podemos hallar este D1 y este D2, ¿verdad? Entonces acá colocamos D1, es igual 2 por K, o sea 2 por 18, 36. También podemos hallar D2, que sería 3 por K, o sea 3 por 18, 54. Listo, las unidades de kilómetros y todo eso, al final, ¿de acuerdo? ¿Cuántos kilómetros anda cada uno? Así que, para A primero, su velocidad de A, ¿cuál sería entonces? Entonces, a ver acá, 4 más D1, o sea 4 más 36, sale 40. 40 entre 5, 8, ya está, 8. Ahora, arriba estaban las distancias que están en kilómetros, por eso se coloca kilómetros. Debajo estaba el tiempo, que se mide en horas, como dice arriba, así que, 8 kilómetros por hora para A. Ahora falta para B. Velocidad de B sería igual a, ¿dónde reemplazamos? Acá o acá, en realidad en cualquiera, va a salir lo mismo, a ver acá. D1 es, ¿cuánto ha salido? 36, 36 entre 4 es 9, 9. Arriba las distancias están en kilómetros, abajo el tiempo está en horas, así que, así. La velocidad de B, 9 kilómetros por hora, del A, 8 kilómetros por hora, y eso era lo que nos pedían ayer, y ahí termina.